Desde Bogotá llega a ustedes gracias al Colegio Americano. Más de 150 años en el corazón de Bogotá. Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. El Banco de Bogotá y ARBO se unen en este 2022. Como cada año, la feria más importante de arte de Bogotá llega a Corferias y el Banco de Bogotá apoya esta iniciativa maravillosa. Conversamos con el gerente de publicidad y nos cuenta por qué esta iniciativa y qué quiere el Banco del Arte para que todos los colombianos sepan un poco más. Hoy lo que tenemos acá es aprovechar nuestro constante patrocinio de nuestro lado ARBO y este año quisimos llevarlo un paso más adelante de lo que veníamos haciendo. ¿Cómo? Aprovechando nuestra amplia red de oficinas, por diferentes ciudades del país, lo que decidimos es cambiar los espacios donde anteriormente había fichas de un crédito de vivienda, un crédito de vehículos, cambiarlo por arte. ¿Para qué? Para que el arte llegue a más ojos, para que lleguen niños, abuelitos, mamás, ancianos, para que más gente pueda tener acceso al arte y ver lo rico que esto es para las personas, para cambiar su día a día. Así sea un minutico cuando entren a una sucursal y se aireen un poco de la rutina diaria y vean algo que normalmente ellos no tenían acceso.